Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Academia Anastasia. Hoy, como siempre, en nuestro diplomado básico de maquillaje, vamos a aprender cómo elegir el corrector de ojeras, también cómo utilizarlo y además todo acerca del highlighter y cómo difuminar esas espantosas líneas de expresión. Y si quieres ver este video, nada más tienes que darle click a la cajita de información, click al video, lo puedes ver en la lista de producción de mi canal, puedes ir directamente a mi tú, donde quieras tú, pero el chiste que lo veas. ¡Nos vemos aquí!